Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Oh, 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 oh Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a 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 llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No voy a llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Y así fue En el momento de mi aflicción entró el amado Quitando el velo que impedía su presencia en mí Por eso el salmista dijo En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios Y Él oyó mi voz desde su templo Y mi voz llegó delante de Él A su oído Y Él me oyó En mi angustia yo clamé a ti No te veo pero te puedo sentir Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Te puedo sentir Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Tu amor rompe cadenas No tiene fronteras Tu luz rompe condenas No tiene barreras En mi angustia yo clamé a ti No te veo pero te puedo sentir Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Tu amor rompe cadenas Tu amor rompe cadenas No tiene fronteras Tu luz rompe condenas No tiene barreras Dios, Dios, Dios No, Dios No, Dios No tiene barreras No, Dios El velo que impedía tu presencia en mi vida Se rompió, se rompió El velo que impedía tu presencia en mi vida Se rompió, se rompió El velo que impedía tu presencia en mi vida Se rompió, se rompió Llego Jesús el que pelea mis batallas Llego Jesús el que mueve las montañas Llego mi amado, llego mi amado, llego mi amado Llego Jesús el que pelea mis batallas Llego Jesús el que mueve las montañas Llego mi amado, llego mi amado Llego mi amado Llego Jesús el que pelea mis batallas Llego Jesús el que mueve las montañas Llego mi amado, llego mi amado Tu amor rompe cadenas No tiene fronteras, no tiene fronteras No tiene fronteras, tu luz no me condenas No tiene fronteras, tu luz no me condenas No tiene barreras, Dios Llego mi amado, llego mi amado Llego mi amado, llego mi amado Y su presencia cubre todo Llego mi amado Y las cadenas se rompen Llego mi amado, llego mi amado Llego mi amado Hoy no importa cómo estés Hoy la presencia de Dios llega Y toda puerta cerrada se abrirá Toda enfermedad sanará El Espíritu de Dios se moverá alrededor tuyo Tus hijos serán llenos Tu familia será llena Tu ministerio ahora será exhibido Porque ha llegado tu amado Y así como Pablo y Silas estaban en la cárcel Y las puertas comenzaron a abrirse Ahora hay gente que comienza a levantar su alabanza Y el Espíritu de Dios comienza a morirse Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado Llegó Jesús el que pelea, el que pelea Llegó Jesús el que pelea, el que pelea Llegó mi amado, llegó el que sana, llegó el que sana Llegó Jesús el que muere las montañas Llegó mi amado Llegó mi amado, llegó mi amado, llegó mi amado Y el pelo se rompió Y el pelo se rompió Y las cadenas se rompieron Llegó mi amado Llegó mi amado Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Así quiero adorarte Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así queremos adorarte Así quiero adorarte Crea en espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Queremos adorarte Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar Se escucha La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces Unido a las voces Un pueblo que te quiere adorar El espíritu de Dios El espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar La tierra canta La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo Levanta tus manos Y escucha el sonido Cielo y tierra Cielo y tierra Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo 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 Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo Se escuche Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo 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 Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo Santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Y todos gritan Que el cielo adora Y todos gritan Que el cielo adora Y todos gritan Que tu eres santo Que tu eres santo La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que tu eres santo 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 Oh 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 Tu eres el único digno Oh 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 Digno Oh 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 Se escucha Oh Se escucha Oh 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 Solo dale ese aplauso así Oh 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 Poderoso Invencible Admirable Grande Fuerte Dios Rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo exaltado estás Oh, oh, oh Oh, oh, oh You are mighty, never-ending You are holy, you are powerful King of all kings, incomparable You are wonderful, you are sober You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus We lift you high Oh, oh, oh Oh, oh, oh Increíble Increíble Invencible Invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Mi Dios, solo tú, solo tú Solo tú Oh, 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 oh 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 Eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo eres increíble Todopoderoso, grande, eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás Oh, Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, increíble, mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, mi Dios, solo tú Conocerte cada día más a ti Entrar en tu presencia y adorar Revelanos tu gloria Deseamos ir mucho más en ti Queremos tu presencia, Jesús Al que está sentado en el trono En el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Al que está sentado en el trono Al que vive para siempre y siempre Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Nos acercamos confiadamente A darme placer, Señor Este es el momento oportuno Conocer más Quiero conocerte Cada día más aquí Estar en tu presencia y adorar Decimos, revelanos tu gloria esta noche Revelanos tu gloria Queremos tu presencia, Jesús Queremos tu presencia, Jesús Queremos tu presencia, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Al que está sentado en el trono 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 Y el poder Si a la gloria Si a la honra Y el poder Si a la gloria Si a la honra Y el poder Todo es para ti Recibe en ese corazón Santo Tú eres santo Santo, santo Tú eres santo, santo Santo, santo Santo, santo Tú eres santo Al que está sentado En el mundo Al que vive Para siempre y siempre Si a la gloria Si a la honra Y el poder Si a la gloria Si a la honra Si a la honra Y el poder Al que está Al que está sentado En el mundo En el mundo Al que vive Para siempre y siempre Si a la gloria Si a la honra Si a la honra Y el poder Si a la gloria Si a la honra Si a la honra Y el poder Si a la gloria Si a la honra 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 Y el poder Si a la honra Si a la honra Si a la honra Y el poder sea la gloria Tú que brindas en medio Te entiendes en Teu Sea gloria, sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea gloria, sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Al que está sentado decimos Al que está sentado En el trono Al que vive para siempre Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Al que está sentado En el trono Al que vive para siempre Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder Al que está sentado Al que está sentado En el trono A ti Jesús A ti Jesús Al que vive para siempre Siempre Sea la gloria Sea la gloria Sea la honra y el poder Sea la gloria Sea la gloria Sea la gloria O sea la gloria Sea la gloria Perfecto Sea la gloria Solo una palabra Habrá solamente una oración Cuando llegue a tu presencia, oh Señor No me importa en qué lugar De la mesa me hagas sentar Y el color de mi corona Si la llego a ganar Solamente una palabra Si es que aún me quedo en vos Y si logro articularme en tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puedes ser a solas Mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como niña en tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro cara a cara Que se ahogue en mi recuerdo Y que vuelvo en tu mirada Quiero amarte en el silencio Y sin palabras Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Solo déjame mirarte Cara a cara Si mis tesoros han perdido todo su valor Y en este mundo Y en este mundo ya no encuentro más satisfacción Es porque he probado y he podido ver A Cristo Jesús Si todo es nada comparado Si todo es nada comparado Lo que hay en ti Lo que estimaba Lo que estimaba ya no es importante para mí Es porque he probado y he podido ver A Cristo Jesús A Cristo Jesús Te deseo Más que a la vida Te deseo Más cada día Te deseo Más que a la vida te deseo Más cada día y te deseo Más una vida, Jesús Cuánto deseo verte Cara a cara quiero verte, Jesús Más hacia la vida, más hacia la vida Más cada día y te deseo Verte cara a cara Cuando caiga ante tus plantas De rodillas Déjame llorar pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo Y que nadie me lo impida Que ha esperado este momento Toda mi vida Toda mi vida ¿Adónde iré si solo en ti encuentro mi esperanza? Si solo tú eres quien sana mis heridas Y aún en mi adversidad veo tu fidelidad ¿Adónde iré si en medio del dolor me has abrazado? Si mis lágrimas tú las has secado No hay otro lugar donde yo quiera estar Que en los brazos de papá En los brazos de papá En los brazos de papá Yo no me quiero ir De los brazos de papá De los brazos de papá De los brazos de papá Yo no me quiero ¿Adónde iré si solo en ti encuentro mi esperanza? Si solo tú eres quien sana mis heridas Y aún en mi adversidad veo tu fidelidad ¿Adónde iré si en medio del dolor me has abrazado? Si mis lágrimas tú las has secado Si mis lágrimas tú las has secado ¿Adónde iré si en medio del dolor me has abrazado? Si mis lágrimas tú las has secado Oh, 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 oh Porque solo tú tienes palabras para mí No me quiero oír de tus brazos Dios Porque solo tú tienes palabras para mí No me quiero oír de tus brazos Dios Porque solo tú tienes palabras para mí No me quiero oír de tus brazos Porque solo tú tienes palabras para mí Tienes palabras para mí Tienes palabras para mí En el altar te conocí Y en el altar me quedo En el altar te conocí Y en el altar me quedo Nada me moverá Nada me moverá Pues mi lugar favorito Son los brazos de papá En el altar te conocí Y en el altar me quedo En el altar te conocí Y en el altar me quedo Nada me moverá Y en el altar me quedo En el altar te conocí Y en el altar me quedo Nada me moverá Y en el altar me quedo En el altar me quedo En el altar te conocí En el altar te conocí Y en el altar te conocí Y en el altar me quedo Nada me moverá Nada me moverá Pues mi lugar favorito Son los brazos de papá En el altar te conocí En el altar te conocí Y en el altar te conocí Y en el altar te conocí En el altar me quedo Pues mi lugar favorito son los brazos de papá En el altar le conocí y en el altar me quedo En el altar yo le conocí y en el altar me quedo Nada ni nadie me moverá, nada me moverá Pues mi lugar favorito son los brazos de papá En el altar nos conocimos y en el altar me quiero quedar En el altar le conocimos y en su presencia quiero habitar Nada, nada, nada me moverá, ni el pecado me moverá Ni las propuestas, ni las propuestas me moverán de este mundo, no Porque mi lugar favorito son tus brazos Mi lugar favorito son tus brazos Y allí me quedo, nada me moverá, nada me moverá Pues mi lugar favorito son los brazos de papá Porque mi lugar favorito son los brazos de papá Contigo quieres estar, contigo quieres estar, contigo quieres estar Contigo quieres estar, contigo quieres estar, contigo quieres estar Con mis manos Con mis manos y mi vida te alabo Señor, te alabo Señor Con mis manos Con mis manos y mi vida te alabo Señor, te alabo Señor Con mis manos Señor, te alabo Señor Porque tú Porque tú Precioso 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 Otros cantaban, otros oraban, pero todos alababan a su Dios. Me alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Me alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Me alabarán por Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra. Porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Roma. Me alabarán por Jehová todos los reyes, todos los reyes de la tierra. Porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos. Porque Jehová es perfecto en sus caminos. Porque Jehová es perfecto en sus caminos. ¿Están disfrutando Camp Newbrian? ¡Ven! Hay poder, poder, sigo al poder, en Jesús que murió. Hay poder, poder, sigo al poder, en la sangre de Jesús. Hay poder, poder, sigo al poder, en Jesús que murió. Al poder, al poder, sigo al poder de la sangre de Jesús Al amor, al amor, sigo al amor de Jesús que murió Al amor, al amor, sigo al amor de la sangre de Jesús Bien como tú, Jehová entre los dioses Bien como tú, Jehová entre los dioses Bien como tú, magnífico en santidad, terrible en lores Hacedor de maravillas, Hacedor de maravillas Bien como tú, Jehová entre los dioses Bien como tú, magnífico en santidad, terrible en lores Hacedor de maravillas, Hacedor de maravillas Bien como tú, Jehová entre los dioses Bien como tú, Jehová entre los dioses Bien como tú, magnífico en santidad, terrible en lores Hacedor de maravillas, Hacedor de maravillas Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Ven, 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 ven Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate de todo mi ser Siempre me sentí tan solo Hasta que conocí tu amor Me atrajo toda tu belleza Me cautivó tu corazón Y el miedo me quiso atrapar Para que no volviera a ti Pero tu amor constante fue en mí Yo no pondré mis ojos en las cosas que me alejan de tu realidad Mi esperanza es tan clara a ti Yo sé que volverás Sé que volverás Descanso en ti Confío en tu amor Tú no me dejarás Tú no me dejarás Descanso en ti Confío en tu amor Tú no me dejarás Tú no me dejarás Tú no me dejarás Tú no me dejarás Nunca me dejarás Nunca me dejarás Tú no me dejarás Ni me dejarás Siempre has estado Ahí Tú no me dejarás Tú no me dejarás Descanso en tus promesas No tengo miedo, permanezco en tu presencia Descanso en tus promesas No tengo miedo, descanso en ti Confío en tu amor, tú no me dejarás Tú no me dejarás Descanso en ti Confío en tu amor Tú no me dejarás Tú no me dejarás No me dejarás No me dejarás Descansa Descansa Hijo descansa No me debes nada Solo descansa No te preocupes Tan solo descansa Estoy aquí Estoy aquí Mira Dios lo que dicen de ti Que ya no haces milagros Que tu mano se apartó de mí Mira Dios lo que dicen de ti Que ya no haces milagros Que tu mano se apartó de mí Muestra que eres el mismo de ayer Y por los siglos Yo en ti espero Muestra que eres el mismo de ayer Y por los siglos Y por los siglos Yo en ti espero Muestra que eres el mismo de ayer Muestra que eres el mismo de ayer Y por los siglos Nunca fuimos de los que pedíamos poco Siempre pedimos mucho Pedíamos que la gloria Y el peso de la gloria de Dios Estuviera en este lugar Pedíamos lenguas angélicas Pedíamos que la nube de Dios Entrara y entró Pedíamos que Él nos besara Y nos besó Pedíamos cosas grandes Y no vamos a dejar de pedir cosas grandes Porque seguimos teniendo el Dios grande Así que Sea osado Llore pero Sabiendo que usted es victorioso Y que Dios Puede hacer de eso Un gran milagro Así que Agarre su papel De lo que dijeron de usted Yo tendría que agarrar Casi cuatrocientas hojas De lo que dijeron de mí Y levátenlo Y dígale al Señor Mira lo que dicen de ti Yo que te he estrenido Y te amo Y te amaré siempre Mira Dios Lo que dicen de ti Que ya no haces milagros Que ya no haces milagros Que tu mano se apartó de mí Muestra que eres el mismo de ayer Muestra que eres el mismo de ayer Y por los siglos Muestra que eres el mismo de ayer Muestra que eres el mismo de ayer Y por los siglos Muestra que eres el mismo de ayer Y por los siglos Muestra que eres el mismo de ayer Mira Dios Mira Dios Lo que dicen de ti Que ya no haces milagros Que ya no haces milagros Que tu mano se apartó de mí Mira Dios Mira Dios Mira Dios Lo que dicen de ti Que ya no haces milagros Que tu mano se apartó de mí Muestra que eres el mismo de ayer Muestra que eres el mismo de ayer Y por los siglos Y por los siglos Yo en ti espero Muestra que eres el mismo de ayer Muestra que eres el mismo de ayer Y por los siglos Muestra que eres el mismo de ayer Muestra que eres el mismo de ayer Y por los siglos, suerte espero Muestra, muestra, muestra que eres del mismo de ayer Y por los siglos, suerte espero Muestra, muestra, muestra que eres del mismo de ayer Llega tu presencia, oh Señor No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar Y el color de mi corona, si la llego a ganar Solamente una palabra, si es que aún me queda en vos Y si logro articularme en tu presencia No te quiero hacer preguntas, solo una petición Y si puedes ser a solas, mucho mejor Solo déjame mirarte cara a cara Y perderme como un niño en tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro cara a cara Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada Quiero amarte en el silencio y sin palabras Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Solo déjame mirarte cara a cara Si mis tesoros han perdido todo su valor Y en este mundo ya no encuentro más satisfacción Es porque he probado y he podido ver A Cristo Jesús Si todo es nada comparado a lo que hay en ti Lo que estimaba ya no es importante para mí Es porque he probado y he podido ver A Cristo Jesús A Cristo Jesús Te deseo Más que a la vida 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 Te deseo Máscara lia y trendeceu Mas tú la vias, Jesús Cuanto deseo verte Cara a cara quiero verte, Jesús Más y a la vida, más y a la vida Cuanto deseo verte cara a cara Cuando caiga ante tus plantas de rodillas Déjame llorar pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo Y que nadie me lo impida Que ha esperado este momento Toda mi vida Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo, exaltado está ¡Gracias! 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 Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás Oh, yo, solo tú, solo tú Tú eres increíble, increíble Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a llegar Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Y no voy a llegar Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Inunde mi interior Y no me voy Yo no voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar Yo no voy a llegar Y así fue En el momento de mi aflicción Entró el amado Quitando el velo que impedía su presencia en mí Por eso el salmista dijo En mi angustia invoqué al Señor Y clamé a mi Dios Y Él oyó mi voz desde su templo Y mi voz llegó delante de Él A su oído Y Él me oyó En mi angustia yo clamé a ti No te veo pero te puedo sentir Tú estás aquí En mi angustia yo clamé a ti En mi angustia yo clamé a ti No te veo pero te puedo sentir Tú estás aquí Te puedo sentir Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Tu amor rompe cadenas No tiene fronteras Tu luz rompe condenas No tiene barreras No tiene barreras En mi angustia yo clamé a ti No te veo pero te puedo sentir Tú estás aquí Te puedo sentir Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Así quiero adorarte Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte Tu amor rompe cadenas No tiene fronteras Tu luz rompe condenas No tiene barreras Dios, Dios, Dios No rompe cadenas No rompe cadenas No tiene fronteras Tu luz rompe condenas No tiene barreras No tiene barreras No, Dios, 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 Dios No, Dios, Dios, Dios No tiene barreras El velo que impedía Tu presencia en mi vida Se rompió Se rompió Se rompió El velo que impedía Tu presencia en mi vida Se rompió Se rompió La Paz Tengo Jesús 11 El que pelea Mis batallas Tengo Jesús El que mueve Las montañas Jengo Llego Llego mi amado, Llego mi amado, Llego Jesús el que pelea mis batallas, Llego Jesús el que mueve las montañas, Llego mi amado. Llego mi amado, Llego tu amor rompe cadenas, No tiene fronteras, Tu luz rompe contendas, No tiene barreras, Dios, Dios. Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado Y su presencia cubre todo Llegó mi amado Y las cadenas se rompen Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado Hoy no importa como estés Hoy la presencia de Dios llega Y toda puerta cerrada se abrirá Toda enfermedad sanará El Espíritu de Dios se moverá alrededor tuyo Tus hijos serán llenos, tu familia será llena Tu ministerio ahora será exhibido Porque ha llegado tu amado Y así como Pablo y Silas estaban en la cárcel Y las fuerzas comenzaron a abrirse Ahora hay gente que comienza a levantar su alabanza Y el Espíritu de Dios comienza a levantar su alabanza Llegó mi amado 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 Llegó Jesús el que pelea El que pelea El que pelea Llegó mi amado Llegó Jesús el que pelea Llegó mi amad Mythos en la cárcel Llegó el que sana Llegó Jesús el que muere la montaña Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado En el nombre de Jesús Llegó Y el pelo se rompió Y el pelo se rompió Y las cadenas se rompieron Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado Llegó mi amado Y las cadenas Les fueron quitadas Así quiero adorarte Así quiero adorarte Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así queremos adorarte Quiero adorarte Quiero adorarte En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Queremos adorarte Queremos adorarte Queremos adorarte Queremos adorarte Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorarte De un pueblo que te quiere adorar Se escucha unirse adorarte Se escucha La tierra canta La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo Unido a las voces Se escucha un sonido celestial Unido Unido a las voces El pueblo que te quiere adorarte El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueve libre este lugar El Padre alegre está Al ver la novia Al ver la novia unirse adorar La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta Que el cielo adora Que el cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo Que tú eres santo Levanta tus manos y escucha el sonido Cielo adora Cielo y tierra Cielo y tierra Cielo y tierra Se escucha el sonido Se escucha un sonido Se escucha un sonido Que el cielo adora Que el cielo adora Que el cielo adora Levanta tus manos y escucha el sonido Levanta tu voz La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta La tierra canta La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo Tú eres santo Tú eres el único digno Digno Se escucha Se escucha Cielo Solo dale ese aplauso Cielo adora Cielo. Cielo 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 La tierra Cielo Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse adorar Se escucha La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está El Espíritu de Dios Al ver la novia unirse adorar El Espíritu de Dios 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 Levanta tus manos y escucha el sonido Cielo en tierra Cielo en tierra Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo, Santo Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo, Santo Se escuche Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo, Santo Ángeles se unen hoy Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo, Santo El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios La tierra canta El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que Tú eres Santo Santo Que Tú eres Santo Santo Tú eres el único digno Uh-uh-uh-oh ¡Oh! Se escucha Se escucha Uh-uh-uh Solo dale ese plazo así Gracias por ver el video